La ley orgánica de discapacidades lo determina. El único documento que debe acreditar la calificación y registro de personas con discapacidad es ahora la cédula de ciudadanía. Nosotros en el momento que el usuario llega, se le entrega su cédula, en la parte posterior indica el porcentaje de discapacidad que tiene el usuario, se le entrega y él con esa cédula, eso le acredita para que hacer cualquier trámite de su discapacidad. Yo ya no necesitaría llevar el carné de discapacidad que antes lo tenía. El carné de discapacidad tendrá vigencia únicamente hasta el próximo 31 de diciembre. Nosotros verificamos en el sistema el Ministerio de Salud Pública, pues él es el que justamente evalúa y acredita la discapacidad del usuario y nosotros verificamos el sistema y en ese momento se plasma en la cédula el porcentaje que tiene el de discapacidad. Usuarios con una discapacidad a partir del 30% no deberán cancelar ningún tipo de valor. Se les está solicitando que vengan según su último número de dígito, que sería de los días lunes el 0 y el 1, el día martes 2 y 3, así sucesivamente hasta el día viernes. ¿Eso se está aplicando? Sí, eso se está aplicando a partir del mes de noviembre. En los meses anteriores quienes llegaban se les atendía según el día que llegaban. Tras el anuncio por parte de las autoridades nacionales del Registro Civil y Ministerio de Salud, este lunes comenzaron ya a movilizarse los usuarios. Conocen que el servicio, justamente la demanda por cédulas es una demanda alta que tenemos y estamos atendiendo lo que hace meses atendíamos 140, 160 cédulas diarias, hasta el momento atendemos hasta 280 en el día. En el caso de Loja, el acceso de estas personas está garantizado. Tenemos el ascensor, ellos suben, conversan, en este momento el señor también, que ustedes pudieron evidenciar, necesitaban un servicio, pues nosotros le estamos atendiendo en este momento. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.